Escuche y medita el Evangelio diario por semanario. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo, lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces, fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre. Me levantaré. Volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él, y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados, Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan al becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, Y al volver, cuando se acercó a la casa, Oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, Tu hermano ha regresado, Y tu padre mandó a matar el becerro gordo, Por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salí entonces el padre y le rogó que entrara, Pero él replicó, Hace tanto tiempo que te sirvo, Sin desobedecer jamás una orden tuya, Y tú no me has dado nunca ni un cabrito Para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, Viene ese hijo tuyo, Que despilfarró tus bienes con malas mujeres, Y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, Hijo, tú siempre estás conmigo, Y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta, Y regocijarnos, Porque este hermano tuyo, Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido, Y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Domingo 27 de marzo. Al seguir avanzando en nuestro recorrido Hacia la Pascua, La liturgia de este cuarto domingo, De cuaresma, Tiene un tono especialmente gozoso. Agradezcámosle al Padre, Bondadoso y clemente, El que nos permita volver una vez más A su casa y hacer fiesta, Ya que por medio del arrepentimiento sincero De nuestras faltas, Estamos seguros de poder alcanzar siempre su perdón, Y de vivir como criaturas nuevas en Cristo.